traídos directamente desde el infierno salvo que lleven esa dígica pura muy bien, vamos a ver habíamos visto que el valor atípico se tendría que multiplicar por 1,5 entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo ordenar toda la información de menor a mayor a ver, colocamos 15 luego colocamos 18 luego colocamos 20 luego colocamos 25 30 y finalmente 80 muy bien de estos datos que se encuentran acá tenemos que ver como lo puedo dividir bueno, como son 3, 6 datos tengo que dividirlo en 3 partes pero en este caso ya no hay valor intermedio entonces acá sí tengo que hacer mis divisiones tengo que hallar mis acá tengo mi cuartil inferior cuartil medio cuartil superior entonces a mí lo único que me interesa es el cuartil inferior y el cuartil superior y el cuartil superior cu 1 cu sub 2 y cu sub 3 muy bien entonces vamos a ver ¿cómo podemos interpretar esto de aquí? tenemos que hallar el cuartil 1 y cuartil 3 como lo dijimos, ¿no? para hallar ese tipo de casos primero tenemos que hallar el cuartil 1 pero en ese caso no hay nada en el medio entonces lo que tengo que hacer es una semisuma 15 más 18 entre 2 cuando no hay valor intermedio tienes que hacer la semisuma de los extremos ¿cuál sería 15 más 18 entre 2? 15 más 18 ¿cuánto es? ¿están ahí? 33 33 muy bien entre 2 ¿cuánto es? no sale exacto, obvio 33 entre 2 ¿cuánto es? 16,5 16,5 muy bien segundo cuartil bueno, en el 2 no tiene que ver nada tengo que ir al cuartil número 3 tenemos obviamente que nada en el medio tomamos la suma de los próximos o sea 80 y 30 lo divido entre 2 ¿cuánto me da como la suma? 33 más 110 110 entre 2 ¿cuánto es? 55 muy bien la edad de Cristo 55 bueno eso es la edad de no sé quién bueno 33 muy bien vamos a ver ahora el rango primera parte después de hacer eso ¿qué hacemos? hallamos el rango como dice intercuantílico así le dicen ¿por qué? porque entre cuartiles ¿no? ah, eso creo que son malos sí son malos muy bien tengo que restar 55 menos 16,5 ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? gracias por las respuestas de verdad muy bien resten los muchachos ustedes saben hacer eso desde la primaria desde que están y la manda el choclito ellos sí lo saben hacer me ha de me ha de parecer ya no sé 39,5 39,5 ¿qué? ahí te vamos a ver 38,5 38,5 la respuesta es correcta muy bien ya tenemos el valor interplantílico ahora multiplico por el factor si quiero saber miren solamente para ver si es porque lo típico ¿no? aunque yo creo que es 80 pero igual tengo que hacerlo de manera pragmática ¿no? 1,5 lo voy a multiplicar por el factor 1,5 porque dices 1,5 veces bla 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 así que dice 1,5 lo vas a multiplicar por 38,5 muy bien muchachos ¿cuándo sale esa multiplicación? 1,5? 2,5 2,5 2,5 1,5 ¿Cuántos son? 57.75 57.75 57.75 ¿Vamos a ver si era cierto eso? Para comprobar 38.5 Por 1.5 Por fines prácticos 57.75 Muy bien, correcto Lo que dijeron sus convenciones 57.75 57.75 Sería el resultado Muy bien Ahora Después de haber hallado eso de ahí Lo que tengo que hacer ahora Es restar ¿No? Porque miren, según la información Primero restábamos No Luego multiplicábamos Listo De ahí Restábamos al cuartil inferior Y de ahí le sumábamos al cuartil superior Y vamos a ver ¿Qué se va a obtener? A ver Vamos a ver 55 Ajá Correcto 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 Miren Entonces lo que se hizo fue lo siguiente Tuvimos que ya primero La amplitud Borrango intercuantílico ¿No? ¿Cómo era? De valores intermedios Se tomaba el inferior Y el superior Muy bien El valor intermedio Valor intermedio Tomamos el 14 como superior El 9,7 como inferior Restábamos Eso fue lo que hicimos nosotros ahí Multiplicamos por 1,5 Ahora Teníamos que restar ¿Hacia dónde? Hacia cada uno de ellos ¿No? Hacia cada uno De ellos Después de restar Hacia cada uno de ellos Me tendría que salir los resultados Y teníamos que ver En qué intervalo se va a encontrar Justamente eso Información Y cuál de ellos Verifica Y cuál de ellos No verifica Muy bien Entonces empecemos a proceder En el siguiente paso Tenemos que restar Con cada uno de los cuartiles Esa es una cantidad muy grande Pero bueno Pues eso es lo que tenemos No se puede hacer más Eso es lo que tenemos Entonces Encontramos el intervalo Encontramos el intervalo Entonces ¿Qué hacemos? Primero El primer extremo Tenemos que restar 16,5 Menos 57,75 A ver Eso lo vamos a llamar A Muy bien ¿Cuándo saldría esa resta? Podemos calcularlo No hay ningún problema Porque en estadística Se puede usar Menos 41,25 Menos 41,25 Muy bien Y en el otro Tendríamos 55 Más 57,75 En el extremo inferior Se va a restar Para poder ver Cuál es su límite inferior Y en el otro Se va a sumar ¿Cuánto me saldría Esa suma? 112,75 112,75 Muy bien Entonces El intervalo Vendría a ser así Un intervalo cerrado A,B Donde se va a encontrar ¿Qué valores? Menos 41,25 ¿Hasta dónde? Hasta 112,75 Y aunque parezca increíble Toda esa información De acá No tiene valor atípico ¿Sí? Como se pueden percatar Justamente en ese tipo De ejercicios No tiene valor atípico En primer lugar ¿Por qué? Porque la mediana Se va a encontrar Entre 20,25 Ahí se va a encontrar La mediana Es el cuartil medio Lo que se hace Es encontrar El límite El cuartil inferior Y el cuartil superior ¿Sí? Aunque parezca increíble Todo mi problema Va a girar Bueno, profesor Pero no hay negativo Bueno, pero Se supone que Todos esos datos Están ahí Todos esos datos Se encuentran En ese intervalo Todos esos datos ¿Sí? ¿Y por qué razón? Por motivo de Ser una cantidad impar Por ser una cantidad impar O sea, claro Porque si de acá No sé Si acá hubiera sido par Y de repente hubiera estado 32, supongamos Y acá otro valor Hubiera salido más pequeño Claro que sí Pero en este caso Como es una cantidad par Aquí Entonces Obligatoriamente Ese dato Que posiblemente ¿Sí? Que posiblemente Es un dato atípico Interviene Y el resultado Justamente Te va a salir acá Todos estos números Se encuentran en el intervalo Entonces No hay valor atípico Y ahí donde Justamente la gente A veces Empieza a Seccionarse De la estadística Pero debería ser ¿No? Porque mire Yo tengo 15, 18 Hasta 30 Y de ahí paso 80 ¿Por qué no debería ser ¿Por qué debería ser Un valor Un valor normal No atípico? Justamente por lo que Les expliqué Depende la cantidad De información Que yo tenga Si mi cantidad De información Es impar En el cuartil Final Si hubiera sido impar Hubiera habido Un valor en el medio Y ese valor en el medio Me representaba a los dos Pero cuando no hay Tú tienes que agarrar Justamente Ese valor atípico Lo sumas con el otro Lo dividas entre dos Y cuando pasa eso Automáticamente Toda la información No va a tener valores atípicos Por eso Estadística Profe Pero es muy grande Aparentemente Sí Aparentemente Pero se tiene que hacer Todo eso Para que puedas comprobarlo Y me he dado cuenta Que me sale un intervalo Donde todos los datos Que se encuentran acá Están ¿Sí? Hay que tener Mucho cuidado con esto ¿Sí? Muy bien Entonces lo que se tiene que hacer ¿Qué es? Encontrar tus datos Son seis Para mala suerte Se divide en tres grupos Donde voy a encontrar Cuartil uno Cuartil dos Cuartil tres Pero solamente me interesa El cuartil del El cuartil inferior Y el superior El cuartil uno Sería 16,5 El cuartil dos Sería 55 El cuartil tres Perdón El cuartil tres Hallando justamente El rango intercuantílico O también llamado Amplitud Intercuantílica También llamado Amplitud Vamos a ver Vamos a ver Desde donde hasta donde Desde 55 16,75 Me sale 38,5 Al multiplicarlo Por el factor Que siempre se le va a multiplicar Que es 1,5 Sale 57,75 Y al restarle Y al restarle con cada uno Siempre Al primer Cuartil le vas a restar Ese factor Ese resultado Y al superior Le vas a sumar El resultado Y de ahí Encontras el intervalo Y el intervalo Justamente Me admite Todos los valores Que están ahí No hay valor Relativo Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? Ninguna profesor Muy bien Estamos como dice Ya viendo Compasos de plomo Compasos de plomo En ese siguiente ejercicio Muy bien Una pregunta Más o menos Entonces justamente Esa es la forma De encontrar Los valores atípicos Vamos al número 4 A ver Veamos Profe Y eso ¿Cómo se hace? Pues Veamos Me dice Número 4 La suma Del cuartil inferior Y cuartil superior Bueno Entonces tengo que Dividir eso En 3 En 3 bloques Acuérdense Donde cada extremo Vendría a ser un valor Un valor de corte Y bueno Y obtengo justamente Mi cuartil Ahora Profe ¿Cómo se hace eso? O sea Miren Acá tenemos El FI Y en primer lugar ¿Cuántos datos Tenemos en total? ¿Cuántos datos tenemos? Gracias Gracias ¿Cuántos suman los FI? 16 16 16 16 ¿Sí o no? Suma 16 Entonces Profe ¿Qué se podría hacer? Son 16 datos Varias formas 1 La forma artesanal 2 La forma en la tabla Ya Por ser números pequeños Se puede colocar todo eso ¿Sí? Y después les voy a explicar Cómo hacerlo ya De forma de tabla ¿No? Que quiere ser La más recomendable Cuando tienes información Muy grande Vamos al 12 Ya se ha ordenado ¿Cuántos 12 hay? Hay 4 12 ¿No? 12 12 12 12 ¿Cuántos 13 hay? 1 2 3 4 5 6 ¿Cuántos 14? 5 1 2 3 4 5 ¿Y cuántos 15? 1 Tengo 16 datos Yo lo voy a dividir En 3 partes Acuérdense de eso Para encontrar cuartiles Lo tengo que dividir En 3 partes ¿Sí? Lo voy a dividir En 3 partes ¿Y cómo hago Para poder dividir Eso en 3 En 3 bloques? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría yo Para poder dividir Eso en 3 bloques? Pero eso Pues yo puedo dividir En 4 partes Claro Pero en sí Son 3 intervalos 3 intervalos ¿Cómo lo podría hacer? Son 16 ¿No? Entre 3 ¿Cuánto me daría? A ver 16 entre 3 ¿Sería cuánto? 5 ¿No? 5,3 O sea Un poquito más de 5 ¿Ya? Lo que podríamos hacer Es lo siguiente No considerar los extremos O no considerar el último Quizás Para poder encontrar eso Quizás Podría ser una posibilidad Entonces vamos a ver eso Para que sean 15 Nada más 3 bloques A ver Mayormente Cuando haces Ese tipo de problemas Es 1 No considerar el último O no considerar el primero Porque igual no altera mucho Porque las cantidades son pequeñas Entonces vamos a dividirlo en 3 bloques de 5 3 Y no altera en nada Ese 15 Que no se ha evaluado No altera en nada Acá tendríamos Cuartil inferior Cuartil medio Y aquí cuartil superior Ya está Muy bien Entonces podríamos encontrar Acá los representantes De cada uno De los cuartiles Claro que sí Podemos encontrarlos Por ejemplo Estamos viendo en forma artesanal A ver Cuartil 1 Cuartil 2 Y cuartil 3 Muy bien Entonces Encontremos el cuartil 1 ¿Cuál sería el cuartil 1? ¿Quién se encuentra en el medio De toda la información? 12 12 Muy bien Ya tenemos nuestro primer cuartil El cuartil 2 No El Sí El 2 No Aquí es solamente el inferior Y superior ¿No? Muy bien El cuartil 3 ¿Cuál sería? 13 Sería 13 seguros El Número 3 El cuartil 3 14 14 Muy bien Listo Y me están pidiendo La suma de eso ¿No? Y la suma de eso ¿Cuánto es? 26 26 Muy bien Entonces Así tendríamos nuestro resultado Pero eso es en forma Artesanal ¿Sí? Eso es en forma artesanal Entonces Brofe ¿Cómo se haría en este En este caso? ¿Cómo sería en ese caso? A ver Veamos ¿Cómo se haría en el caso De que yo tuviera que usar Fórmulas y todo eso? Muy bien Ese es el caso normal ¿No? Ese es con Datos ampliados Datos Ampliados No normal Que estoy ampliando Datos ampliados La segunda forma Es Usando Fórmula Ya está ¿Cómo se calcula Cuartil 1? El cuartil 1 Bueno Tendría que ubicar El número ¿No? Tendría que ubicar El número Y justamente El cuartil 1 Va a ser representado Por El lugar ¿No? A ver ¿Cuál F voy a elegir? Sería El X De N cuartos Ya está Ese es para cuartil 1 Para el cuartil 2 Sería X De 2 N cuartos Y el cuartil 3 ¿Cuál sería? X De 3 N cuartos ¿Qué vendría a ser N? El total de datos Que tenemos En el problema ¿No? Eso es lo que Vendría a ser Entonces Esa sería La fórmula A usar Pero ¿Cómo se va a usar Esa fórmula? A ver Veamos Ojo La primera sirve Pero siempre y cuando Los dados sean pequeños Como esos Pero ¿Qué pasa? Si te dices De un dato más grande No vas a poder hacerlo así Tendrías que usar la fórmula Entonces ¿Qué es lo que se procede a hacer? Lo que se procede a hacer Aquí es lo siguiente Tengo mi tabla Están viendo ustedes aquí Tengo mi tabla ¿Y qué voy a hacer Con esa tabla? Lo que voy a hacer Con esa tabla Es lo siguiente Tengo que hallar Su FI Mayúscula Porque Acuérdense de una cosa Yo siempre les dije ¿No? Cuando haces estadística Y te dan Tablas La moda Sale con el FI Minúscula Lo vas a tomar Como referencia La mediana Lo vas a tomar Con el FI Mayúscula Entonces Profesor Y los cuartiles Deciles Ellos son parte De la mediana O sea Son familia De la mediana ¿No? Algo así Así como tu familia Política Igualito ¿No? Igualito O sea Es la familia Política De la mediana Por esa razón De que tiene que ver Con el FI Mayúscula Entonces Ponemos Aquí está FI Mayúscula Correcto Muy bien ¿Cuándo es el FI? A ver ¿Cuánto sería El FI Mayúscula? Cerruchito A ver si se acuerdan Muy bien Coloco Cuatro Cuatro más seis Diez Diez más cinco Y finalmente Quince más uno Dieciséis Muy bien Yo lo único Que me puedo dar Cuenta Que si le saco La mitad A esto Me va a dar Ocho ¿No? O sea Que más o menos La mediana Se va a encontrar Por acá Ya Con eso Calculamos La mediana ¿No? ¿Si? Pero el valor de n También lo puedo calcular Así ¿No? Vamos a ver Total Ahora Si tú quisieras Hallar la mediana Si tú quisieras Ver dónde se va a encontrar La mediana Tendrías que ver ¿No? Acá en la mitad Ocho Entonces por aquí Va a estar En ese intervalo Y es cierto La mediana Se encuentra En ese intervalo El total Sería 16 Muy bien Entonces Vamos a hallar Los cuartiles 1 Y cuartiles 2 ¿Cuánto vendría a ser El total 16? Ese total Vendría a ser Tu famoso N Eso es lo que te va a servir ¿No? Eso es lo que te va a servir Q sub 1 Es X N Bueno Acá pongo N cuarto Sería 16 Entre 4 Mira Como N vale 16 Y quieres sellar El cuartil número 1 Tiene que ser El dato número 4 ¿No? 16 entre 4 ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me da eso? 4 4 Muy bien Y el dato número 4 ¿Dónde se va a encontrar? A ver, miremos El F4 ¿Dónde está? El dato 4 ¿Quién me va a indicar Dónde se encuentra El dato 4? El de acá O acá El FI mayúscula ¿Qué me indica? Que todos los 12 son hasta 4 Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los números que van a ser 12 Son hasta 4 Nada más Hasta 4 Entonces ¿El X1 cuánto vale? Perdón ¿El Q1 cuánto vale? Mira Acá el FI mayúscula me indica Mira Me está indicando Que hasta el X4 Está ahí ¿Qué número le corresponde a este 4? ¿Qué número? ¿Qué X y le corresponde? ¿Me escuchan? A ver El X4 Voy al FI Aquí van a ser todos los X ¿De acuerdo? En su numeración Muy bien El primer casillero me indica Que hasta el X4 Va a ser Cada una de las X va a ser 12 ¿Cuánto vale X4? A ver Repito Mira Te vas acá X4 Tú lo que vas a hacer es decir Ya El X1 El X2 El X3 Y el X4 Va a estar acá ¿Y cuánto va a valer? Cada uno de ellos Va a valer 12 ¿Cuánto vale X4? 3 ¿Cuánto vale X4? Los X están a la izquierda A ver Repito de nuevo Tengo F El primer FI es 4 ¿Qué quiere decir? Que todos los X1 X2 X3 Y X4 Van a estar en esa región Aquí En ese primer intervalo ¿Sí? Perdón En esa primera fila ¿Cuánto vale cada X De acá? ¿Cuánto vale? 12 12 pues O sea El X1 vale 12 El X2 vale 12 El X3 vale 12 El X4 también vale 12 ¿Cuánto vale X4? 12 12 pues Eso es lo que indica el FI ¿No? Te indica Cuáles son los X Que van a valer ese número Entonces valdría 12 ¿De acuerdo? Valdría 12 El X acuérdense Que es el que se encuentra A la izquierda Esto me indica La numeración O sea Desde el X1 X2 X3 Y X4 vale 12 Y justamente Como el cuartil número 1 Cae en el X4 Entonces sería 12 Muy bien Vamos al cuartil número 3 Porque es lo que me están pidiendo El cuartil 1 y cuartil 3 Sería X ¿De cuánto? 3 por N Sobre 4 Pero N vale 16 Muy bien Operamos Tendríamos X A ver 3 por 16 48 48 entre 4 ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? 48 entre 4 ¿Cuánto es? 12 12 12 Muy bien Y ahora Hacemos lo mismo Muy bien Me voy al FI mayúscula ya Acá va a estar Desde el 1 hasta el 4 Aquí va a estar Desde el 5 Hasta el 10 Aquí va a estar Del 10 ¿Hasta dónde? Hasta el 15 O sea ¿Qué quiere decir? Del 10 no Sino del 11 ¿Qué quiere decir 15? Allá Mira Va después de 10 Y antes de 15 O sea Bueno Antes de 10 Después de 10 Y hasta 15 El X11 El X12 El X13 Y el X14 Deberían ser ¿Qué valor? Cada uno de ellos Aquí ¿Cuánto debería ser? Aquí ¿Cuánto debería ser? Debería ser 14 O sea El X11 El X12 X13 Y X14 Vendrían ser ¿Cuánto? 11 14 Perdón 14 Ya está Y con eso Hemos obtenido Nuestro cuartil Número 3 Ya está Ya tenemos Los dos cuartiles Entonces Acá sumamos ¿No? La suma De cuartil 1 Más cuartil 3 Sería ¿Cuánto? 26 Igual que el otro ¿No? Obviamente Que el primero Es mucho más sencillo Que el segundo Obviamente Que el primero Es más sencillo Que el segundo ¿Sí? 26 Perdón 26 Ya está Pero La número 2 Te sirve Para cualquier Caso O sea Si tú tienes Una cantidad Muy grande De números O sea Te dicen Por ejemplo 12 13 14 15 Ya Pero te ponen F7 F15 F16 Ya Como es una gran cantidad De datos Tienes que hacerlo Con medio de la tabla Como hemos visto Pero cuando son pequeños Puedes hacerlo Como el primer dato Este primero Es un poquito Más sencillo De ver Y es más fácil De trabajar Muy bien Tienen que tener En cuenta El F Te va a indicar Cuáles son los datos Que van a tomar El valor de 12 Desde el X1 Hasta el X4 Igual ¿Quiénes van a tomar El valor de 13? Desde el X5 X6 X7 X8 X9 Y X10 Todos ellos Van a tomar Esa información Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? Antes de continuar Ninguna Muy bien Ahí se enreda Un poco Cuartiles Por motivo De que Bueno Si son Cuartiles ¿Por qué Son tres bloques? Porque es así Pues Se toma los extremos Como información Y eso Y eso Tiene que Con Porcentajes En la siguiente Me dice El Histograma Muy bien Me dice El triunfo Me corresponde A las notas De 40 Estudiantes ¿Qué nota mínima Tiene el 30% Superior? Muy bien Entonces Acá si tenemos Que analizarlo De otra forma ¿No? Acá si tenemos Que analizarlo De otra forma Usando un poquito De Lógica Muy bien Uno Lo podemos Hacer por Cuartiles Lo podemos Hacer por Deciles Dependerá Quizá más fácil Hacerlo por Deciles Ahora Los deciles Funcionan Igual que los Cuartiles ¿Si? Lo primero Que tenemos Que hacer Es Teniendo esa Información Armar nuestra Tabla ¿No? Armar nuestra Tabla Donde me dicen La cantidad Dice El histograma Corresponde A la nota De 40 Estudiantes ¿No? De 40 Estudiantes Ya está Y vamos a ver Pues ¿Cuántos alumnos Obtuvieron 5? Bueno Casi lo mismo ¿No? 5 alumnos Obtuvieron 15 10 alumnos Obtuvieron Obtuvieron 10 15 alumnos Obtuvieron 15 Y 20 alumnos Obtuvieron Bueno En ese caso 10 Listo Muy bien Muchachos Esto lo vamos a hacer Ya volviendo En la próxima clase La próxima clase Nos toca Creo que Medida de dispersión Hacemos este problema Y pasamos a lo que es dispersión Como se han dado cuenta Son ejercicios Muy operativos Muy trabajosos Donde tienes que analizar Bastante ¿Si? Pierdan cuidado Porque esos temas De ahí Muy poco vienen Mayormente aquellos Que van a carreras Universitarias En un futuro De lo que es Administración bancaria